Quetzalcóatl, un hombre normal. Quetzalcóatl no es Cristo como algunos piensan, ni se menciona a él en el tercer testamento como tal, pero Quetzalcóatl también es un enviado que habló de espiritualismo en su tiempo y ahora su esencia junto con la de Cristo y su mundo espiritual de luz nos recuerda las lecciones escritas en libros que tienen para nuestro tiempo. En nuestro canal le damos lectura a estos escritos y al mismo tiempo escuchamos nuestra conciencia para alcanzar la comunicación perfecta con Dios y el mundo espiritual de luz, de espíritu a espíritu, sin necesidad de intermediarios ni representantes. Nos dice Quetzalcóatl. Un anciano que venía de muy lejanas tierras, de una ciudad llamada Chichen Itza, fue hacia Quetzalcóatl y le dijo, Hermano, nunca en todas las tierras que pisaron mis pies y vieron mis ojos he sentido lo que siento en tu presencia, ni mi corazón se ha hinchido nunca como al oír tus palabras. Además, ¿en qué parte de la tierra ocurre que cuando alguien habla le escuchen aquellos que son enemigos entre sí y se tienen por malvados unos a otros? Y sin embargo, ambos quedan contentos y todos se hermanan con tu voz. Deberías estar lleno de orgullo y tu pecho se debería alegrar por conseguir con tus palabras lo que no consiguen ni los reyes, ni con sus ejércitos y sus fuerzas, ni los sacerdotes con sus amenazas y sus plegarias. Y él le respondió, Porque el hombre no haga lo normal, no trates de elevarme a mí que hago lo normal. Le fue dada al hombre una vasija, no para llenarla de odio y egoísmo, sino para llenarla de amor. Le fue dada una boca al hombre, no para usarla como espada, sino para consolar. Le fue dada una cabeza, no para llenarla de maquinaciones en contra de sus semejantes, sino para despertar a la comprensión y al conocimiento. Le fueron dados unas manos al hombre para dar y no para robar y guardar. Le fue dada la fuerza al hombre para ayudar al débil y no para vanagloriarse de ella y llenar de violencia los días y las noches y sembrar de sangre los caminos. Cuando dejes estas tierras, di que conociste a un hombre normal, a que llaman loco, en una tierra de locos que se creen normales. Y el anciano se llevó aquellas palabras en su corazón.